Ok, como vamos aquí, falta hombre, sí, vamos, ok, falta diablo mujer, diablo mujer, hueso mujer. Ok, al primer punto y al segundo pito se suelta, acomódense, acomódate nada más, eso, vamos, este es tuyo, estoy seguro, vamos. Concentrate, tranquila, este es tuyo, concentrate Angela, yo sé que lo ven más. Vamos Angela, vamos, vamos Angela, vamos, vamos Angela. Tranquila, 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 vamos Angela, tranquila. Vamos Angela, vamos, vamos Angela. Vamos Angela, vamos Angela. Que se acomodó los dedos. Vamos Angela, tranquila. Tranquila. Vos aguantá, señora, vamos, vas a ver. Tranquila, tranquila, Angela. Tranquila, Angela. Tranquila, la presidote, tranquila. Tranquila, lo dejó. Tranquila, lo dejó, lo dejó, lo dejó. Tranquila,ヒro, se pre orchestra,ирelo, no te hmmmmamá数ďo comigo. Punto Rabto. Ok. que queda que queda hombre el ultimo el ultimo diablo son el ultimo falta ah ok ok es hombre ah ok vamos bueno regresamos ok vamos David listos ya saben al segundo mito vamos David esto es lo tuyo esto es fuerte vamos vamos David vamos David vamos David vamos David esto nadie te gana David yo conseguí el boss este es el boss este es el boss este es el boss tranquilo 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 cuantas mujeres faltan la luna una una hasta cuantos hombres faltan dos hombres según vamos David vamos David este es tuyo vamos David este es tuyo dale pipi dale este es el boss está presionado dale este nadie te lo gana David dale David este nadie te lo gana David este nadie te lo gana David vos sabes lo que aguantas vos sabes dale pipi para vos esto yo es nada yo te lo gana David vamos David vamos david tranquilo capitulo ya no estás sufriendo dale pipi dale David dale David vale David ya lo tenes 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 David ya All engines con todos los Ritmos rojo ok faltan donas ok ok última chica último hombre ok 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 vamos alba vamos alba necesitamos ese punto y es tuyo por la genesis alma por la genesis 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 alma por la genesis alma listo ya vamos alma es el momento por la genesis alma concentrata no más concentrata no más concentrata no más concentrata no más por la genesis por la genesis alma por la genesis alma y por la genesis por la genesis por la genesis es el momento por la genesis y por la genesis por la genesis ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Vamos! Último hombre Último hombre Ok ¿Estás listo? ¡Tranquila! Ok ¿Listo? ¿Solo? Al segundo te soltás Primero no, acomodate bien, acomodate bien Soltate ¡Soltate! ¡Vamos, Pira! ¡Este punto necesitamos, Pira! ¡Vamos! ¡Este es el último! ¡Este es el último! ¡Vamos, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡Dale, Pira! ¡Dale, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡Ven toda la presión encima, Sapo! ¡Ven que lo restituyo! ¡Tranquilo! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Vamos, Sapo! ¡Vamos, Sapo! ¡Concentrate, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡Vamos a aguantar ahí, Pira! ¡Vamos! ¡Está tenso! ¡Está tenso, Pira! ¡Tranquilo, Pira! ¡Vamos a estar para que ganes, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡Vete a ganar el punto! ¡Dale, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡Vamos, Pira, lo podés, Pira! ¡Vamos! ¡Vamos, Pira! ¡Vamos, Pira! ¡No te vas a levantar! ¡No te vas a subir y que perdés! ¡No te vas a levantar! ¡Dale, Pira, que ya está cansado! ¡Te podés acomodar, pero no te vas a levantar! ¡No se te olvide que perdés el punto! ¡Vamos, Pira! ¡Eso! ¡Eso! lo acomodo debe ser vamos pira eso pira vamos pira punto verde punto verde este punto verde no todo se ha perdido vamos el exceso de confianza puntuación rojo Natalia Natalia tengo hambre vamos ok esto se pone así la puntuación de todos los competidores de este tercer juego es 10 puntos para los green walls 14 para los y el marcador global se pone 3 para los warriors 0 para los green walls ok vamos a ver yo creo que todos necesitan un poco más de energía así que nos vamos a tomar un descanso para la comida así que vamos a la comida